No todos los días se tiene la posibilidad de apoyar con becas a jóvenes sobresalientes como el día de hoy. Una matrícula de 1,421 alumnos de esta secundaria, casi el 10%, 128, tiene beca que se le ha entregado o que se le entregará en esta ocasión. Y como dijo Humberto, eso habla precisamente del gran esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa de esta escuela secundaria. Y a ti Sonia te comento, al pedirme que hagamos un esfuerzo por dar más becas, te quiero decir que en el primer trimestre del año comparado con el año anterior, nos fuimos de 4,401 becas a 4,939. Y en este segundo trimestre que corresponde al mes de junio, el año pasado se entregaron 4,303 becas y para este año estamos entregando 4,710. La idea es precisamente continuar incrementando los estímulos, seguirlos ayudando, porque la única apuesta que tenemos para salir adelante es la educación.